Vamos a enlazar el acorde de Do Mayor en estado fundamental, triada ¿Qué notas son? Do, Mi y Sol Vamos a utilizar con la mano derecha los dedos 1, 3 y 5 Mírenlos acá Este es el acorde de Do Mayor en estado fundamental, ustedes lo conocen Triada Con la mano izquierda lo mismo, Do, Mi, Sol pero con los dedos 5, 3 y 1 Mírenlo acá ¿Todo claro ahí? Con ambas manos sería así Entonces, este es el acorde de Do Mayor en estado fundamental, triada Si alguien lo quiere hacer con el dedo 5, la octava sería 1, lo que vimos ahorita 1, 2, 3, 5, así Pero por ahora vamos a hacerlo fácil, así Cuando yo enlace con Sol, ya lo hemos visto Hago la primera inversión de Sol Mayor, que es esta Si, Re, Sol Con la mano derecha, 1, 2, 5, miren acá Y con la mano izquierda, 5, 3, 1 Este es el acorde de Sol Mayor en primera inversión Mírenlo acá Entonces voy a unirlos Sol Mayor Sol Mayor ¿Para qué se utiliza esto? Para evitar saltos bruscos Miren, para no hacer esto Por ahora, en vez de esto, hacemos esto Queda claro ahí, no lo hemos visto, ¿bien? Ahora vamos a enlazar el primer grado en el cuarto grado En este caso, Do Mayor con Fa Mayor Y el acorde de Fa Mayor es, en estados fundamentales, Fa, La, Do ¿Bien? ¿Van entendiendo ustedes, no? Sí Entonces voy a enlazar Do Mayor con Fa Mayor O sea, Do Mi Sol y Do Fa La Con cada dedo, con la mano derecha, 1, 3 y 5 Y con la mano izquierda, 5, 2, 1 Entonces, tengo esto Como estamos estudiando así, pues rápidamente, cuatro cuartos Hay muchas opciones de tocar esta música que le llaman balada, romántica, etc Entonces, digamos, a mí me dicen, toque de una balada Yo puedo hacer nota larga aquí Y como especie de negritas, o Fa Ahora en la pelle O aquí, con la mano izquierda, puedo hacer bajo la quinta y la fundamental La quinta y la octava del acorde Esto llena más Bueno Fa Vamos a hacer este mismo encadenamiento o enlace Pero ya no empezando desde el estado fundamental, sino desde la primera inversión Voy a recordarles que son inversiones Los acordes tiradas, digamos que tienen como tres posiciones Uno Estado fundamental, miren aquí Uno, tres y cinco O sea, la raíz, la tercera del acorde y la quinta del acorde En este caso es Do, Mi y Sol Este es el acorde de Do Mayor en estado fundamental, miren Voy a invertir ese acorde Sin que cambie Siga haciendo Do La tercera del acorde, que es Mi Va a ser la nota más baja Entonces ahora voy a hacer Mi, Sol, Do Este acorde es Do Mayor en primera inversión ¿Sí? Ahora, la quinta del acorde que es Sol Va a ser la nota más baja Sol, Do, Mi Entonces yo haría así Entonces, ejercicio para que todos lo practiquen Haga esto Do Mayor Esto es estado fundamental Do Mayor, primera inversión Y Do Mayor, segunda inversión Bueno, y vuelvo otra vez al estado fundamental Esto es lo que los gringos le llaman el régimen de todo pianista Todo pianista en el mundo debe conocer como mínimo estos acordes así O sea, triadas Do Mayor en estado fundamental Do Mayor en primera inversión con ambas manos Y Do Mayor en segunda inversión con ambas manos Y vuelvan otra vez al Do Ahora, háganlo solfeando Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol Mi, Sol, Do, Mi, Sol Sol, Do, Mi, Sol, Do Bueno, así Si quieren hacerlo como lo vimos ahorita Octavando Así sería así La mano derecha sobre todo Bueno, pues ya sabemos que es estado fundamental Primera y segunda inversión de los acordes triadas mayores Bueno Vamos a enlazar ahora La primera inversión Ya empezando desde la primera inversión No en estado fundamental Entonces Si yo estoy en Do Y voy a encadenar eso con Sol Hago así Vuelvo a Do Estoy haciendo Aquí, aquí, aquí Estoy aquí, aquí Eso, sí Digamos que esta inversión no es de mucho uso Pero se puede Paso a Fa Estado fundamental Vuelvo a la primera inversión Sol Bueno, esto Vamos al tercer ejercicio Empiezo desde la segunda inversión Miren acá Sol, Do, Mi Bueno Al pasar al Sol Estado fundamental Sol, Si, Re Do, Mi Vuelvo a Do Sol, Do, Mi Cuando vaya a hacer Fa Cuarto grado La, Do, Fa Si Voy a tocar una o dos fragmentos de canciones Si Por ejemplo Una de los vinos ¿Han escuchado? Voy a tocar una o dos fragmentos de canciones Voy a hacerlo en primera inversión Lo mismo Voy a hacer la segunda inversión Acá Arriba las manos Esta es una oración Bueno, ya ¿Se acuerdan de la manzana que les he hecho? Agarre su manzana Agárrela Agárrela Virtualmente, ¿no? Pero ahí se le cae algo Se le cae No es así Agárrela Pues entonces yo voy a Voy a ir al teclado Voy a ir al teclado Y voy a buscar Como tengo cinco dedos Voy a posar los dedos Las cinco primeras teclas Que son Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol Entonces busco acá Yo por lo que estoy mal sentado acá Pero voy a hacerlo por lo menos con una mano Y luego la agarro con otra Pero para que vean Acá Recto Lo mismo que en la guitarra ¿Se acuerdan que en la guitarra Íbamos buscando la boca? ¿Se acuerdan? Sí ¿Se acuerdan? Aquí yo voy buscando ya no la boca Porque no tiene boca Sino el Do, el Re, el Mi, el Fa y el Sol Porque tengo cinco dedos Pues cinco notas Mírenlas acá Sin tocar Do, Re, Mi, Fa, Sol Ahí Ahí están posando Mis yemas Mis yemas Excepto este Que él es así Este si va en el Do En este caso Para empezar Este es como el inicio del teclado Si una persona que vaya de cero Bueno, pues haga esto así O sea, el central es Correcto Correcto En el Do central, sí Pues uno nunca se sienta aquí de primerazo No 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 Y aquí tampoco es la mitad Pero como les digo Estoy mal sentado Sí Entonces ya yo tengo Do, Re, Mi, Fa y Sol Listo Ahora ¿Qué hago? Pues pulso ¿Se acuerdan que ustedes pulsan a la guitarra? Pues entonces empiezo a tocar Do Ahora su Ahora Subo esto y pulso Re Mi Fa Sol Y ya Hice la primera comunión En el piano ¿Qué es? Do Re Mi Fa Sol Pero mantengo la horma La postura ¿Lo ven? Ahora con la mano izquierda Ya no voy a empezar con este Sino con el cinco O sea, aquí es cinco Cuatro Tres Dos Uno O sea, voy a hacer lo mismo que hice Pero ya no voy a hacer así No No así no Sino aquí Ah, ya El meñique El meñique El meñique El meñique Esto no hablen de meñique Sino de cinco 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 En el piano no se habla de Pudas Eso Eso Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Ahora voy a unir las dos Las dos manos Entonces empiezo Do Re Mi Fa Y bajo Sol Fa Mi Re Do Y ya Entonces ya me voy acostumbrando a las manitos Luego hago esto mismo pero desde el re Re Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Re No se Bueno ahora estamos haciendo como Si Si Como escalas Para sueltar los No una escala completa Si no la escala de cinco notas Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do No se